Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas contra Santos en vivo, horario y donde ver por TV el partido de la jornada 5. Este domingo en el Estadio Jalisco se daría uno de los duelos fraternales en la Liga MX. Los rojinegros del Atlas recibirán a Santos Laguna en Torreón en el Estadio Jalisco. Ambos cuadros son circunstancias distintas, pero al final de cuentas llegarían a este duelo con la misma cantidad de puntos. Pese a sus respectivas necesidades, Atlas viene de una dolorosa derrota en calidad de visitante ante Pachuca. En un encuentro en el que tuvo la ventaja en el marcador, pero que no lo supo manejar. El equipo Tuzo le dio la voltereta sobre el final del encuentro, y pese a que los rojinegros marcaron 3 goles en calidad de visitante, no le alcanzó ni para sumar un punto. Atlas ya ganó en el actual torneo. En su última aparición en casa, sufrió para imponerse a Juárez FC, tras quedarse con dos jugadores menos en dicho encuentro. Apenas el domingo pasado, en materia futbolística, el equipo de Beñaz San José sigue generando muchas dudas sobre su funcionamiento. Las mismas dudas que genera el equipo del técnico uruguayo Pablo Repeto. El equipo lagunero apenas suma una victoria y un empate. El triunfo que logró fue apenas hace unos días en casa ante el Puebla. Mientras que el empate que consiguió fue en la jornada 1, cuando Chivas le arrebató un punto sobre la hora y empataron a un gol en el estadio Akron. Los dos equipos sufrieron mermas en sus respectivas plantillas, y ahora tratarán de trascender con lo que puedan durante el actual 2024. Ahora, las posibles alineaciones de Atlas, Camilo Vargas, Gadi Aguirre, Hugo Martín Nervo, Anderson Santamaría, Rivaldo Lozano, Aldo Rocha, Jeremy Márquez, Edgar Saldívar, Raimundo Fulgencio, Eduardo Aguirre y Augusto Solari. Director técnico, Beñaz San José. Posibles alineaciones de Santos, Carlos Acevedo, Ismael Gobea, Santiago Núñez, Mateus Doria, Alan Cervantes, Pedro Aquino, Ronaldo Prieto, Diego Medina, Ramiro Sordo, Harold Preciado y Santiago Muñoz. Director técnico, Pablo Repeto. Atlas contra Santos, horario y dónde ver. Jornada 5, ¿cuándo es el juego? Domingo 4 de febrero del 2024. ¿A qué hora es el juego? 18 horas, tiempo el centro de México. ¿Dónde es el juego? En el estadio Jalisco. La transmisión, este juego lo podrás ver en vivo en la señal de Easy y por la aplicación de VIX+. ¿Cómo llega Atlas a la jornada 5? Atlas viene de una goleada que le metió al Pachuca. El partido que quedó 4 a 3 con este resultado, los rojinegros se ubican en la posición 13 de la tabla general con 6 puntos, 6 goles a favor y 7 en contra. ¿Pero cómo llega Santos a la jornada 5? Santos viene de golear a Puebla en su juego de mitad de semana, quedando 3 a 0 con ese resultado. Los de la comarca Lagunera se ubican en la posición 12 de la tabla general con 4 puntos, 6 goles a favor. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.